Nosotros tenemos, porcentualmente, proporcionalmente, podemos tener más homicidios que ellos. Nada más, ellos tienen muchísimo más fallecimientos por consumo que los que tenemos en México. Su problema de ellos es el consumo. Entonces, tenemos que atender eso, que no siga incrementándose el consumo. Y tenemos la ventaja, a diferencia, lo digo con todo respeto, de Estados Unidos, que nosotros no hemos perdido muchos de nuestros valores que nos dan la fortaleza como mexicanos. No estamos tan dominados por el individualismo, por el egoísmo, por el consumismo. Por eso tenemos que reconocer la grandeza del México prehispánico. Todos estos valores vienen de tiempo atrás, de siglos, de milenios. Los heredamos de grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Y esos valores se fueron transmitiendo de generación en generación y los tenemos presentes. No es un pueblo al nuestro proclive a las drogas. Es parte de nuestras culturas el no optar por las drogas.